Si me preguntan si yo planifiqué tener ese éxito, no. En la música no sabemos nada hasta que lanzamos el disco y pues la gente habla. Y gracias a Dios pues tuve la oportunidad y en ese momento pues entendí que fue una decisión correcta. No por el éxito, sino por cómo me sentía. Sentía que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué tal mi gente linda por acá W? Y estás viendo Growing Up en Billboard. W. Yes. Wow, mira, sí, nací en Calle y un pueblo en el centro de Puerto Rico de gente humilde. Me crié entre las montañas, entre música, era trovador. Trovador es la música autóctona de allá de Puerto Rico. Cantaba décimas. Recuerdo ir lechoneras, allá es como donde venden comida criolla. Y iba a cantar de gratis, mi papá me llevaba y mi papá iba a hablar con ellos. Y yo, mira, es que él canta, a ver si le pueden dar un break. Y nunca me olvido porque yo le doy las gracias a mi papá. Mi papá nunca fue, era un soñador igual que yo. Y nunca tuvo esa pena, ¿verdad? Como decimos, de tocar puertas, mano, y de creer en mí. Creo que empecé a soñar muy pequeño. Yo creo que lo de la música urbana es más un movimiento de moda. El movimiento de la juventud, empecé a crecer y a ir a la escuela. Era el movimiento cool. Recuerdo Vicocí, Dinoise, Playero, eso era lo más brutal. Y se escuchaba en cassette. Así que llevar ese cassette era como algo prohibido. Era cool, pero era prohibido porque hablaba malo. Y tú no querías que tu mamá o tu papá escuchara lo que escuchara en esas palabras. Underground, ¿me entiendes? Como le decían. Pues empecé como que a unir palabras y empecé a atreverme a hacer cosas diferentes. Y de ahí pues voy formando lo que es mi estilo y lo que empecé a hacer en la música urbana. Es una historia brutal y ahora que es verdad tenemos un poquito de más madurez, la entendemos y creo que Dios no se equivoca. Yo cantaba con Alexis, el de Alexis y Fido, Yandel cantaba con Fido. Y recuerdo que Fido se fue a hacer el ejército, decide la cosa en aquel momento. Nadie vivía de la música, eran bien pocos los que vivían de la música. Estoy hablando de los 90. Y Fido decidió irse al ejército, Alexis se va al exterior buscando nuevas oportunidades. Y pues Yandel y este servidor se encuentran en una pista de carros de carrera. Y había como una tarima y estaban cantando y yo sabía que él cantaba con Fido. Y él sabía que yo cantaba, que rapeaba. Y me dice, había una competencia del que se trepara, el mejor que lo hiciera. Y fue la primera vez, así que desde la primera vez nosotros empezamos a recibir premios porque ese primer momento que nos unimos y que cantamos nos llevamos al primer lugar. Fue algo muy espontáneo. Yo creo que Wisin y Yandel ha sido muy orgánico todo lo que ha sucedido. Y esa historia nunca la voy a olvidar porque desde ese momento nace el dúo Wisin y Yandel. Y cuando llegue el disco de Pal Mundo, fue como esa llave que abrió puertas que ya habíamos tocado. Y esa fue la llave que abrió las puertas para nosotros. No estoy hablando del género, estoy hablando de nuestra carrera como artista. Para que la gente entendiera que veíamos para quedarnos, que traíamos una propuesta diferente. Fue una afirmación, una afirmación de algo que ya veníamos viendo porque salíamos de Puerto Rico y veníamos la reacción de gente y de conciertos multitudinarios sin sonar en emisoras. Y yo decía, wow. Después de Pal Mundo entendimos que ya habíamos abierto una puerta que teníamos que seguir corriendo. Por eso quisimos hacer fusiones diferentes también. De ahí vienen los extraterrestres, viene la revolución. Siempre tratando de buscar un concepto, no solamente sacando música. De la única manera que yo puedo presentarle un concierto nuevo a alguien que ya me vio, es llevando algo diferente, es llevando algo refrescante, un concepto nuevo. Primero le doy gracias a Dios, porque todo esto de La Voz, Talento Fox en Argentina, que tuvimos la oportunidad de hacer, La Banda, todos estos programas, más que estar ahí sentado, yo aprendo también de las historias de todos esos chamaquitos, porque me acuerdan a mí, me acuerdan a mis comienzos. Me disfruté ver jóvenes soñadores que viajaban horas en carro buscando un sueño, eso es tan válido. Después de 25 años, de 23 años, 22 de carrera, la vida me da la oportunidad de poder tener mi propia disquera y de ser dueño de mi contenido. Y de ahí nace la base, pues decidí invertir en esta disquera, invertir en un gran estudio en Puerto Rico, un estudio con la misma tecnología de cualquier estudio en el mundo, pero esta vez en nuestro pueblo, donde todo comenzó. Estamos trabajando un disco nuevo, un disco nuevo con grandes amigos, grandes fusiones, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido en 25 años, mucha más experiencia, mucha más capacidad a la hora de producir. Ozuna, Rey, Manuel Turizo, Chencho, John Mico, hay tantos artistas en el disco. Disfrutándome de mi familia, tengo un bebé, yo un añito y ocho meses, tengo a Dylan que tiene 14 ya, que es un teenager, tengo a Yelena que tiene 15, en un balance, disfrutando, pasándola bien, pasándola bien.